¿Qué pasa en ecosistemas continentales donde esta convivencia y esta conversación? Muy interesante la pregunta, nada más date una vuelta, si no te da miedo, date una vuelta en las zonas no tan pobladas del desierto de los leones. El desierto de los leones, nuestro primer parque nacional, está lleno de perros y son unas jaurías de perros que te dan miedo y que ya han atacado personas. Y eso es porque llega navidad, ay, el niño fíjate que quiere un cachorrito, vamos a darle un cachorrito, le regalan el cachorrito, a los cuatro meses el cachorrito es un perrón de este tamaño que ya no lo puede alimentar la familia, ¿qué vamos a hacer con el cachorrito? Ay, pues vamos a soltarnos al desierto de los leones, otro problema. Claro, ahí están los perros ferales. Y esos son los que se ven, o sea, los animales que vemos son grandes, que entre comillas la erradicación podría ser fácil.